No te hubiera imaginado Estar realmente enamorado No sabía lo que era estar feliz Porque no tenía nada Y ahora lo tengo todo Es que tu amor llenando grito mi corazón Hoy estás aquí, vivo por ti Y lo quiero tomar Y lo puedo gritar de felicidad Seré yo que voy a estar Y aunque estemos bien Nos gusta saber Que juntos podemos crecer Y ya no es verdad Nos amamos más Que no soy un caballado Y cuando estamos arretados Que sobrebrilla tu sol Si estás en mí no lo que más puedo pedir Solo quiero decirte gracias Por estar aquí a mi lado Y por amarte como yo te amo a ti Hoy estás aquí, vivo por ti Hoy lo quiero compartir Y lo quiero compartir Y lo puedo gritar de felicidad Y el peor es de sangre Y aunque estemos bien Nos gusta saber Que juntos podemos crecer Que juntos podemos crecer Y ya despertar Nos amamos más Porque eso nunca va a acabar Y ya despertar Y ya despertar Y ya despertar Y ya despertar Y nos amamos más Que eso nunca va a acabar Y ya despertar Y estás aquí Gracias